¿Qué es la operación de la comunicación? Hoy, los medios de comunicación, en vez de ser medios, pasaron a ser enteros. Hacen operaciones de todas clases. Operaciones inmobiliarias, operaciones comerciales, operaciones farandulescas. Operan con el deporte, con el arte, con todo. En vez de medios, parecen ser quirófanos. Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones. Pero para callarme, van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones. Esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpes. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. Lo aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones.